Amigos, llegó la palomera de este mes por los 100 años de Disney en colaboración con Cinemex, que ojo, tengo que decir que esta efectivamente es de Iron Man, pero acá ya no se menciona que sea palomera, tal cual dice que es decoración, decoración. Se las voy a enseñar más a detalle porque además tiene luces, sí, aquí y aquí, ahorita se las enseño, Avengers, Marvel, Cinemex, Saberín y acá dice figura decorativa, ya no dice contenedor, no dice palomera, tal cual dice figura decorativa porque ahorita te voy a enseñar de dónde se abre y pues la verdad es que no es que le quepan muchas palomitas, ¿verdad? Pero está muy muy cool, puedes comparar el tamaño con Mike, con la de Mickey, ok, un acercamiento a su cabecita, mira cuántos detalles tiene en cada parte, ojo que ninguna parte es desmontable como tal, esta sí es de una sola pieza, pero ahorita te voy a enseñar que si se desmonta, que no es tal cual de la armadura, pero es algo muy útil. Esta es la parte de atrás, aquí podemos ver su cabecita, ojo, interruptor, ahorita pasamos a eso, de este lado por supuesto el bonito holograma de los 100 años de Disney y esta es la tapa que se abre, pero si te das cuenta no es como que sea una palomera, por eso dice que es una figura decorativa. Si bien si puedes meter algunas cosillas, no sé, tu cargador o cualquier cosa, sí le caben algunas, mira aquí puedo meter mi mano, pero no es tan amplia, lo que sí es que aquí hay otro interruptor. Y si te das cuenta, sí tiene bastantes detalles, mira todo esto está como grabado, la parte de acá tiene cierto relieve, la armadura está muy detallada, eso sí, me costó 589 pesitos, incluía unas palomitas grandes y dos refrescos jumbo. Ahora sí, te voy a enseñar esta parte de atrás, vamos a poner atención aquí que tiene unas pequeñas pestañitas, lo separas y tiene una luz, esta luz es la que va a dar a los ojos, realmente no es como que esto sea lo de las luces, sino que se separa de esta parte de la cabeza para que la puedas meter y sacar. Y bueno, yo le quité aquí su seguro, dos pilas de las chiquitas, ya sabes, ya vienen incluidas y tiene aquí su interruptor para prender. Así se ve prendida la luz, se ve muy bien y eso que estamos llenos de luces ahorita, ahorita te voy a enseñar en la oscuridad cómo se ve esto, lo metes aquí para que se vea en sus ojitos. Ajá, como les decía, solamente tienes que poner un poco de presión y ya queda. Ahorita que es de día, pues no se distingue tantísimo, ¿verdad? Pero ahorita te voy a enseñar en la oscuridad cómo se ve esto. Por otro lado tenemos el reactor, el reactor también tiene su propio enchufe, su propia cajita de pilas que es la que está aquí adentro. También traía unos seguritos para ahorrar pila, pero pues ya se la quité y tiene su interruptor, aquí también lo puedes prender y apagar. El detalle aquí es que puede estar prendido, pero no se queda por siempre prendido, tienes que apretarlo, mira, déjame enseñarte. Ahí ya está apretado, pero si te das cuenta tienes que hacer esto para que prenda el reactor, lo cual siento que no está tan cool, hubiera estado mejor que se mantuviera prendido, pero se ve muy bien, la luz está potente. Ahora viene lo bueno, vamos a quitar el sol, la iluminación con la magia de la edición. Así se ve con las luces apagadas, primero vamos a quitar todas, absolutamente todas las luces para que logres apreciar cómo se ve solamente prendida del reactor y de los ojos. Ahora te voy a enseñar con unas pequeñas luces de fondo y una aquí adelante para que notes cómo se distinguen también los ojos y el reactor, pero con un poquito más de iluminación. Y aquí es en donde otra vez digo que me hubiera encantado que el reactor se mantuviera prendido porque se vería mucho más fuerte. Me gustó, me gustó. ¿A ti qué te pareció? ¿Esperabas que fuera distinta, que fuera más grande, que fuera más pequeña, que tuviera otros colores? Ya sabes que las demás las puedes encontrar en mi canal y nos vemos en la siguiente palomera o figura decorativa.